El Evangelio de hoy Miércoles 7 de septiembre 2016 Primera lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Respecto al celibato no tengo órdenes del Señor, sino que doy mi parecer como hombre de fiar que soy. Por la misericordia del Señor, estimo que es un bien por la necesidad actual. Quiero decir que es un bien vivir así. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿Estás libre? No busques mujer. Aunque si te casas, no haces mal. Y si una soltera se casa, tampoco hace mal. Por estos tales sufrirán la tribulación de la carne. Yo respeto vuestras razones. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como una solución que los que tienen mujer, vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no lo estuvieran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que es tu señor. Escucha, hija, mira, inclina tu oído. Y entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey, con séquito de vírgenes. Y la siguen sus compañeras. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Las traen entre alegría y algázara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres, tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo, Dichosos los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre. Porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis. Porque reiréis. Dichosos vosotros. Cuando os odien los hombres y os excluyan. Y os insulten y os proscriban. Vuestro nombre como infame. Por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo. Porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas de Oraciones en Video. Cuando el hombre se hace consciente de su transitoriedad. De que nada es para siempre. De que todo es pasajero. Que lo único que permanece es Dios. Dios, queridos hermanos, la vida se ve desde otra perspectiva. Por ello, San Pablo invita a sus oyentes a ponderar por sobre todas las cosas el reino. Como ya lo había dicho Jesús. Busca primero el reino y todo lo demás se te dará por añadidura. Es bueno estar soltero como lo es estar casado. Es bueno tener como no tener. Al final, todos gozaremos en la misma condición. Pues en el cielo no hay esposo ni esposa. Ni ricos, ni pobres, ni solteros, ni casados. Quien verdaderamente se deja conducir por el Espíritu. Sabe disfrutar y gozar en la vocación a la que el Señor lo ha llamado. Amado Padre. Deseamos pasar la vida eterna en tu presencia, alabando y bendiciendo tu nombre. Pero además, queremos vivir nuestro paso por este mundo, disfrutando de tu amistad y de tu amor. Siéndote fieles y anunciando la verdad. Hoy agradeceré a Dios todo el día por el estado de vida que estoy viviendo. Y si estoy soltero, le expresaré mi amor a Dios. Y si estoy casado, le expresaré a mi cónyuge lo agradecido que estoy por compartir mi vida con él o ella a través del amado Padre. En el Evangelio de hoy, San Lucas resume en este apartado de su Evangelio el sermón de las Bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, y hay de vosotros los ricos. Algunos le llaman a este discurso el sermón de la planicie. Pues según Lucas, Jesús bajó de la montaña y se paró en un lugar de la llanura donde hizo su discurso. Es importante darnos cuenta de que los criterios de Jesús son diametralmente opuestos a lo que ordinariamente tiene el mundo. Solo por poner un ejemplo, el hombre de hoy quiere estar siempre satisfecho, pasársela bien y piensa que en esto está su felicidad. La experiencia nos dice que esta saciedad nunca se da, incluso que en la medida que más tiene, que mejor se la pasa. Cada vez siente más vacío y busca tener más o divertirse más. Y es de donde viene una frase que todos conocemos. Conocí a un hombre tan miserable, pero tan miserable que lo único que tenía era dinero. Solo cuando el hombre tiene hambre de lo infinito, solo cuando se come del pan dulce del alma y del agua de vida, es cuando podemos ser verdaderamente saciados. Queridos hermanos, revisemos hoy nuestros valores. Hoy, mis queridos hermanos, Jesús señala que la verdadera felicidad está en nuestras vidas. En la versión de Lucas, las bienaventuranzas van acompañadas de gemidos dolorosos, para aquellos que no aceptan el mensaje de la salvación, que prefieren atenerse a una vida autosuficiente y egoísta. Con las bienaventuranzas y gemidos, Jesús aplica la doctrina de los caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. No hay una tercera posibilidad, ni una neutral, o es quien sigue el camino de la luz y de la vida, o quien se dirige al camino de la muerte, los que no siguen la luz y viven en la oscuridad. Dichosos ustedes los pobres, que el reino de Dios es suyo. Esta bienaventuranza es la base de todos los demás, debido a que el pobre es capaz de obtener el reino de Dios como un regalo, pues el que es pobre se da cuenta de que debe tener hambre y sed, no de las cosas materiales. Hablamos de pobreza no solo en un estatus socioeconómico, sino de esta maravillosa palabra del Padre. No una hambre de poder, sino un hambre de amor y justicia. Quien es pobre, será capaz de llorar por los sufrimientos del mundo. Es capaz de sensibilizarse y sentir un dolor tan profundo, al ver las malas noticias que ocurren, o al ver a alguna persona sufriendo. El que es pobre, sabe que Dios es toda su riqueza. Y por eso, el mundo no lo va a entender, y lo va a acosar. Pero hay de ustedes, los que tienen riqueza, porque han sido consolados solo ahora. ¿Este llanto es también la base para todos los demás? Porque, ¿quién es rico y autosuficiente, que no sabe cómo colocar su riqueza al servicio de los demás? Que Dios nos libre de la sed de riquezas. De ir tras promesas de este mundo, y de la colocación de nuestro corazón en las cosas materiales. Que Dios nos libre de tomar cualquier placer de la alabanza y la adulación humana, porque eso significa que hemos puesto nuestro corazón en la gloria banal de este mundo, en lugar de la gloria de Jesucristo. Así pues, mis queridos hermanos, este evangelio nos invita a que practiquemos cada día, para adquirir un suave, pero muy vivo amor. Y que este alimento de su palabra, y este amor que adquiriremos, sea nuestra espada del Espíritu. Aquello que ahora vivimos y sufrimos, no es definitivo. Lo único definitivo es el reino, y lo estamos construyendo hoy con la fuerza del Espíritu de Jesús. Después de ver con sinceridad las riquezas en mi vida, y de las cuales no he sabido, ni he querido desprenderme, encuentro hoy una llamada de atención y de alerta, ante la tendencia a buscar la aceptación de los demás, y además su aplauso, y el consecuente riesgo de caer en la falsedad, como estilo de vida que poco a poco me seduce y me envuelve, y me aleja de Dios. Además de que si detecto que el halago me satisface, puede ser síntoma de que las cosas con Dios no andan tan bien, y por consecuencia caemos, en tratar de cumplir las expectativas del mundo y sus criterios, y no las del Padre. Hoy pondré en práctica una de las bienaventuranzas enseñadas por Cristo, y tendré esperanza en las tribulaciones. Es así, mis queridos hermanos, como comenzamos este jueves de la mano del Padre. Como niños instruidos al cruzar la calle, continuemos así, hasta lograr ser capaces de cruzar por nosotros mismos, con el conocimiento adquirido del Padre. Sintámonos libres de sentirnos como niños, como niños instruidos, como niños aprendiendo, como niños viviendo, pues de ellos es el reino. Siéntanse libres de compartir este valioso video en las distintas redes sociales. Solo asegúrense de que sea de esta comunidad oraciones en video, por si algún sediento desea pasar a beber del agua de vida cada día. Dios les bendiga. Que toda nuestra riqueza habite en nuestra boca, queridos hermanos, y en nuestros corazones, y la bodega de esta riqueza sea nuestro corazón, para que todo lo que debamos hacer y decir, lo hagamos en el nombre del Señor. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy, y hasta este momento, te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio, y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento, elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares.